Dos acciones contundentes del Ejército Nacional permitieron la captura de alias Andrés, cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Héroes y Mártiris de Santa Rosa y alias Yarol, presuntos integrantes de las Redes de Apoyo al Terrorismo del Frente Edgar Amílcar Grimaldos, varón del ELN, capturas que se dieron en la jurisdicción del Magdalena Medio contra los diferentes frentes que delinquen en esta región. Se logra la captura del cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del municipio de San Pablo, alias Andrés. Este sujeto llevaba tres años en la estructura criminal, hacía parte de esta organización clandestina y se dedicaba al tema de la extorsión, de reclutamiento y la consecución de material logístico para la estructura armada del Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa. Según las autoridades, alias Andrés de 25 años de edad, llevaba tres años en la organización y se encargaba principalmente del cobro de extorsiones y de la consecución de material de guerra, intendencia destinado a la organización terrorista. También realizaba coordinaciones con traficantes de armas, municiones y explosivos. Según el Ejército, era el hombre de confianza de los principales cabecillas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa y coordinaba reuniones con el fin de realizar proselitismo político. Todo este trabajo se hace en forma articulada, junto con nuestra Policía Nacional, la Armada Nacional de la Fuerza Aérea y lógicamente el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Seguidamente, y enmarcado entre la misma ofensiva que llevamos contra estos terroristas del ELN, se logra la captura del sujeto alias Yarol. Este sujeto es integrante desde las redes de apoyo al terrorismo del Frente Amílcar Grimaldos, varón, también del mismo Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Alias Yarol, coordinaba la adquisición de material de guerra, logístico, comunicaciones y explosivos y realizaba, según el Ejército, actividades de inteligencia delictiva para ubicar unidades de la fuerza pública. Este sujeto en el año 2005 se desmovilizó del bloque Magdalena Medio de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Con la captura de estos sujetos, según las autoridades, se debilitan las finanzas de los Frentes Héroes y Mártires de Santa Rosa y Edgar Amílcar Grimaldos, varón del ELN.